¿Qué es el acceso a las terapias CAR-T? El acceso a las terapias es clave para que los resultados sean los óptimos. Entonces, esto nos obliga de alguna forma a que independientemente de dónde esté el paciente ubicado a nivel del territorio nacional, necesitamos optimizar los circuitos para que esos pacientes accedan rápido a este tipo de terapias y no solo en los grandes hospitales o en los hospitales que tengan directamente posibilidades de infundir una terapia CAR, como por ejemplo es el nuestro, el Gregorio Marañón. En el Proyecto Ideal nos hemos unido desde la Sociedad Española de Hematología, junto con los grupos de trabajo de linfoma y de trasplante, para crear una guía que ayude a los médicos a la derivación y la identificación precoz de estos pacientes. Entonces, además se ha hecho una encuesta muy amplia a nivel nacional, cubriendo todo el territorio en hospitales pequeños, medianos y grandes, buscando saber cuál era el conocimiento que tenían los especialistas y para ver cuáles eran los puntos débiles donde teníamos que centrarnos en las recomendaciones. Y yo creo que finalmente cuando la guía salga a la luz, que será próximamente, va a ser una herramienta muy útil para optimizar el manejo de estos pacientes. Gracias por ver el video.